. Sé que va a pasar, dijo Pampita sobre su profundo deseo . Carolina Pampita Ardovain se encuentra en un buen momento en el plano laboral, con su propio programa por Telefe, y en El Amoroso, está en pareja con el extenista Pico Mónaco. Al parecer, esta estabilidad hizo que tomara una decisión que no todos esperaban. . En una reciente entrevista, la modelo expresó cuál su proyecto de vida futuro, y el gran anhelo que tiene en su corazón. . Sé que va a pasar, dice Caro con total seguridad al respecto. . . ¿De qué se trata?. . La conductora confesó a corazón abierto, su ferviente deseo que podría incluir a Pico Mónaco, su actual pareja. . 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 Gracias.